Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. El jugador de baloncesto asesinado en IG habría sido por una mujer. El móvil del trágico hecho, donde resultó muerto de varias estocadas un joven la noche del sábado habría sido supuestamente por el amor de una mujer. El fallecido respondía al nombre de Valentín Enrique Miranda Pérez, de 34 años. Este era exjugador del equipo de baloncesto Antonio Guzmán de ese municipio. Miranda Pérez murió a consecuencia de heridas de arma blanca en la cabeza, miembro inferior derecho e izquierdo y región lateral derecho del cuello. Según el diagnóstico médico certificado por la médica legista Rebeca Castillo. El presunto homicida fue identificado como Andy Reinol Ramírez Montero, de 31 años, quien se encuentra detenido. Según el diagnóstico médico, Ramírez Montero presenta trauma contuso con edema y herida cortopunzante en la cabeza. En un video en medio del charco de sangre, Montero dice que lo hizo por una mujer, de quien se desconoce su identidad. El trágico incidente sucedió, supuestamente, cuando estos compartían algunos tragos en la habitación de los apartamentos María Delia, donde ambos residían. Minutos después se originó una acalorada discusión, supuestamente por motivos pasionales. En el lugar de la tragedia, la Policía Nacional colectó un conchilló con el cabo negro de aproximadamente 0,5 pulgada y 3. Botellas de Braggel extra viejo. El cadáver de Miranda Pérez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, NACIC, en San Pedro de Macorís para los fines correspondientes. Mientras que, el presunto homicida será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Datos obtenidos del video En el desgarrador e impactante video llegado a nuestra redacción se puede apreciar como Valentín Enrique Miranda. Pérez agonizaba en medio de un charco de sangre, mientras que el presunto victimario Andy Reinold Ramírez Montero decía, sentado en la cama, me desgracié mi vida. Yo no quería matarlo, por una maldita mujer, tanto que se lo decía. Andy Reinold Ramírez Montero es bartender profesional. Tenía varios años laborando en un hotel de la zona turística de Bávaro. Sus amigos, compañeros y conocidos lamentan lo sucedido y describen a presunto homicida como una persona muy trabajadora, educada y social. y yo 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 yo